vamos a pasar un momento agradable vamos a invitarla a comer vamos a invitarla a comer vamos venga venga pase para que vamos aquí al kfc la vamos a invitar a comer o la que está abierta como amistad con más 2 más se quiera y vamos a invitarla a comer aquí también con una pareja de esposos que nos están acompañando aquí le tenemos una sorpresa le vamos a regalar un teléfono de paquete un teléfono de paquete le vamos a regalar aquí a la señora rosa maría para que la gente que la gente que quiera hablar con ella si quieres tenemos una sorpresa es nuevo para que ella mismo lo abra ya no vamos a ir a la presión para que tú abres ah ya me abres mire tenemos este teléfono en el paquete para el tema que estén mismo lo abra abra, abra, abra jajaja abralo quiero que lo abra que lo abra vamos a ayudarle a abrir el teléfono es un regalo para mí para la señora rosita con todo cariño con todo cariño con todo cariño es un teléfono para viajar ya la gente acá consigo póngase cerca para que ella marito qué tal le parece a su regalo está contenta feliz pero ahora nunca tuvo nunca tuvo bueno nunca le haces el güero no te lo quieras ¿cómo? no te lo quiero me va a quitar a mí aquí está a ver aquí está a ver aquí está a ver aquí está a ver paquete oye como que no no ha venido porque acá está no ha venido el teléfono no ha venido el teléfono no ha venido el teléfono hasta me preocupe yo yo dije aquí está va a venir el teléfono no ha venido el teléfono no ha venido el teléfono no ha venido el teléfono ahora ha venido el teléfono no ha venido el teléfono pues esto es el teléfono tío siempre está cual tiene una cámara principal de 8 megapíxeles una cámara frontal frontal de 2 una memoria de 8 gb room y una batería de 50 ya es un teléfono es más completo el alcatel es un alcatel ya aquí está el teléfono